Los atletas paralímpicos Gerard Descarrega y Marcos Blanquiño, el jugador de tenis de mesa Álvaro Valera y la arquera Liliana Oliveros han superado el reconocimiento médico al que se han sometido en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Todos ellos han demostrado encontrarse en perfectas condiciones para representar a España en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El apoyo del servicio médico en este caso Sanitas para nosotros es muy importante ya que nos llevan al seguimiento todo el año de las lesiones, rehabilitaciones o prevención y es un servicio que nos aporta muchísimo y gracias a ellos estamos en plena forma para poder dar el 100%. Creo que el equipo paralímpico está en su mejor momento, creo que estos pueden ser unos juegos bastante importantes en los que se puede conseguir bastantes medallas y luego pues gracias al soporte que tenemos tanto como médicos, como a nivel federativo, como el comité, creo que podemos realizar un papel bastante importante en lo que son el equipo paralímpico. Josefina Espejo, responsable del servicio médico del equipo paralímpico y Carlos Diez, director gerente del centro, han supervisado la realización de un electrocardiograma y una espirometría para asegurar la participación de los deportistas españoles en las mejores condiciones. Josefina Es una época muy, muy importante, es el objetivo princes de sus temporadas y hemos observado un afinamiento tanto en su forma física como en sus capacidades. Los deportistas paralímpicos están preparados para los Juegos. Sanitas se convirtió en patrocinador del equipo paralímpico español en el año 2005 y desde entonces se encarga de la salud y el bienestar de los deportistas con discapacidad. Además, el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, que celebra su décimo aniversario, colabora con el Comité Paralímpico Español desde que abrió sus puertas.